Junto al río Záncara y en un espacio fronterizo entre las provincias de Cuenca, Ciudad Real y Albacete se encuentra el Provencio, una localidad que se encuentra inmensa en sus fiestas patronales. El acto de apertura comenzaba al anochecer con la tradicional ofrenda floral a la Virgen del Rosario en una plaza abarrotada de gente. Por la devoción que le tengo, por la ganar de homenajear a mi patrona. Vengo yo, verás ahora mucha gente, verás una rondalla, verás a lo mejor la banda de música y mucha gente que viene a traer flores a la Virgen. ¿Y le cumple todo lo que le pide? Bueno, a lo mejor es que pido cosas imposibles, pero bueno, yo se las pido con tanta devoción que si se me cumplen como si no estoy contenta, siempre. O sea, que la devoción por encima de todo. Sí, la verdad que sí. Además, no faltó la colaboración de la tuna que amenizaba la entrega de los ramos a la patrona. Los provencianos la quieren, los provencianos la adoran. Viva la Virgen del Rosario, nuestra patrona. Esta es la poesía que recitan los vecinos del municipio a su patrona. Además, la agasajan trayéndole multitud de flores. Mira, ¿qué es lo que les motiva a participar en esta ofrenda floral? Pues, hombre, nos motiva que es la patrona de nuestro pueblo y entonces, pues, la gente viene a traer flores, a ofrecerle a la Virgen. La tradición. Y la tradición. La tradición. Y además de flores, ¿se ofrecen otras cosas o solo son flores? Pues, ahora son las flores. Hombre, la gente en particular, cada uno ofrece lo que él quiere. Pero hoy es la ofrenda, claro, y mañana es la subasta, mañana hay subasta. Procesión. Procesión a las doce. Y particularmente, ¿se puede decir que esta Virgen cumple aquello que se le pide? Pues, como lo pedimos con fe, sí. ¿Verdad, Maruja? Sí, que se lo pide a la Virgen, a lo mejor a quien no. O sea, que es más la devoción que otra cosa. Claro, claro. Con fe, la fe mueve montañas. La hemos visto acercarse con el niño a la imagen, a la niña, a la imagen de la Virgen. ¿Esto por qué se hace? Pues, porque la tradición es ofrecerle a los hijos o nietos a la Virgen para que los proteja. ¿Y esto suele cumplirse? Pues, sí, yo que tengo fe creo que sí. Sí. ¿Es un acto más de devoción? Por supuesto, que sí. Y he venido a hacernos una foto y a ofrecérsela a la Virgen. Ahora que ya se ha ido toda la gente, ya hemos hecho la ofrenda floral y hoy he venido a ofrecerle a María, que tiene doce días. Finalizado el acto religioso y una vez entrada la noche, los provencianos pudieron disfrutar de un gran espectáculo pirotécnico alrededor de la Plaza de Toros. Muy bonito, es una mascareta preciosa, muy bonita. ¿Mejor que otros años? Muy bonita. Mejor que la del año pasado, sí. Tras esto, la reina de las fiestas del pasado año y la nueva corte de honor, junto a sus acompañantes y la alcaldesa de la localidad, hacían su entrada en una casa de cultura donde no cabía ni un alfiler. También quiero agradecer a Cristina. Estamos con la reina de las fiestas 2010. Buenas noches, Belén. Buenas noches. Bueno, te quedan pocos minutos de reina para... vas a dejar este puesto y ¿qué le deseas a tu sucesora? Pues la verdad, a ver, ser reina es un poco complicado porque con los tacones y tal, el calor, se pasa algo mal. Pero si se tiene mucha ilusión, se puede llevar cualquier situación. Así que yo le deseo que lo lleve mejor posible y que disfrute muchísimo de esta experiencia porque solo se vive una vez en la vida y que seguro que no se va a olvidar de ella. ¿Y se pasan muchos nervios? Sí, ahora mismo estoy nerviosa al dejarlo. O sea que recuerdo el año pasado cuando tomé yo el relevo, que estaba muy nerviosa ahí arriba y cuando sentí la corona en mi cabeza fue muy emotivo. ¿Y los sentimientos tuyos que son de pena o de ilusión porque otra chica va a coger tu puesto? Pues son más o menos de las dos cosas. De pena porque me ha gustado mucho esto de ser reina y haber pasado un año y tener que entregar pues es algo triste. Pero también me alegra porque se sigue con la tradición y no sé, es bonito que vaya pasando de generación en generación. Una vez sentados todos, el acto empezaba con las palabras del pregonero 2011, Joaquín Saúl García Marchante. Un provinciano que lleva muy alto el nombre de su pueblo por todos los sitios por donde va. El territorio, el camino y el río que han ejercido una influencia clara a lo largo de la historia de las gentes provincianas y que determinan, en mi opinión, su genuino modo de ser. Y que concluyeron con un obsequio otorgado por la alcaldesa por su implicación y buen hacer con los provincianos. Tras ello, el esperado momento por los numerosos vecinos allí congregados. Y ahora vamos a asistir a la coronación de las reinas. ¿Le gusta este acto? Es lo que más me gusta, de ver las reinas a la gente joven. Me gusta mucho. A ver, veo que no te pierdes las fiestas del pueblo. ¿Qué es lo que más te gusta? Pues me gusta más lo de las damas, que no sé cómo se llama. ¿La coronación de las reinas? Sí. ¿Y tú cuando seas mayor te vas a presentar? Sí. La reina de las fiestas del año 2010 era la encargada de coronar a Ángela Jurado Alarcón como nueva reina de las fiestas del Provencio. Bueno, Ángela, acabas de ser elegida reina de las fiestas 2011. ¿Qué significa esto para ti? Pues para mí es una satisfacción muy grande poder representar a mi pueblo todo este año y espero disfrutarlo mucho. De todos los actos que van a tener lugar durante estas fiestas, ¿cuál es el más especial o el que crees que va a ser más difícil de representar? Pues no lo sé, sinceramente, porque los toros nos gustan mucho a todas y están muy bien y no sé. Y luego se han elegido además a diferentes damas, ¿cuál es la relación que tienes con ellas? Pues somos todas amigas, de siempre hemos sido todas amigas. Una vez realizada la coronación de la reina de las damas 2011, es tiempo para el tradicional vals. Pero esto era solo el comienzo, pues estas fiestas están completas de actividades. Bueno, estamos con la alcaldesa del Provencio, Manoli Galeano. Bueno, hemos visto un cartel de fiestas repleto de actos. ¿Nos puedes contar un poco qué van a consentir las actividades? Bueno, pues como bien has dicho, tenemos unas ferias y fiestas repletas de actos. Son actos de todo tipo. Hemos empezado con los fuegos artificiales, con la coronación de la reina y fiestas. Y tenemos un abanico importante de actividades, actividades religiosas, culturales, deportivas. Tenemos toros, tenemos bailes todas las noches. En fin, un abanico de actividades para todos los gustos, para todas las edades. Y como he dicho en alguna ocasión, tenemos casi de todo. Es decir, un completo programa de actos donde destaca el buen ambiente. Así se ha vivido la apertura de las fiestas del Provencio. Y para todos aquellos que no quieran perderse estos días, pueden venir hasta aquí, hasta el próximo día 19 de agosto. Que no se lo piense. El Provencio está lleno de buena gente, de gente hospitalaria, y que estoy segura que todo el que viene repite. Por lo tanto, todo el que tenga posibilidad de acercarse estos días en el Provencio, no le vamos a defraudar porque van a divertirse, ni van a pasar unos días agradables con todos nosotros. No, 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 no. No, 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 no.